¡Suscríbete al canal! La alarma aérea suena en todo el territorio de Ucrania y se reportan explosiones en varias partes del país. Ocurren mientras los bombardeos del ejército de Kiev dejaron nuevas víctimas entre la población civil en el Donbass. Boris Kuznetsov tiene más información. Hola Boris, cuéntanos más datos. Hola Carla. Por cierto momento en todo el territorio de Ucrania es una alerta aérea debido a los ataques. Así también hay reportes que han llegado de diferentes regiones de Ucrania sobre las explosiones en las instalaciones del ámbito de energía en centrales y subcentrales eléctricas. Asimismo también las fuerzas aéreas de Ucrania han confirmado los ataques. También han llegado los reportes sobre que supuestamente otra vez se ha registrado un accidente debido al mal funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea que supuestamente el misil del sistema S-300 cayó en el territorio de Moldavia este cohete perteneciente a las fuerzas armadas de Ucrania. Mientras tanto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.